No sé qué encuentro, no vamos a comer hoy Un cuadro de sitio más cerca del sol Ya no sé dónde morrer el amor Si el mundo mira, ¿qué me da más el sol? No sé qué encuentro, no vamos a comer hoy Un cuadro de sitio más cerca del sol Ya no sé dónde morrer el amor Si el mundo mira, ¿qué me da más el sol? No sé qué encuentro, no sé qué encuentro 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 No sé qué encuentro, no sé si mató No sé qué encuentro, no sé qué encuentro Que buscara el manager de Enfray sur Twitter? Ya no sé dónde poner amor Segundo día que te va a hacer yo No sé qué cuento, no vamos a correr No sé qué cuento, no vamos a correr Y ya no sé dónde poner amor Segundo día que te va a hacer yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, 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 yo Ya no sé dónde poner amor Segundo día que te va a hacer yo No sé qué cuento, no vamos a correr Cada vez que tú vas a hacer yo Y ya no sé dónde poner amor Segundo día que te va a hacer yo Y ya no sé qué cuento, no vamos a correr Y ya no sé qué cuento, no vamos a correr Y ya no sé qué cuento, no vamos a correr